Hubo algunas cuestiones más que dudosas y tintes de corrupción en cuanto al arreglo de partidos en la reserva del ascenso y también, por qué no, en otros partidos y en otros países. Vamos a charlar de esta cuestión con Roberto Parrotino. Él es periodista, lo encontramos en Cenital, en Tiempo Argentino y en otros tantos medios. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por este contacto con Meridiano 64. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Te podría pedir que nos hagas un panorama de cómo es la situación en esto del arreglo de partidos y el tema de las apuestas? Brevemente, lo que sucede es que las apuestas deportivas, sobre todo las publicidades de las apuestas deportivas, han copado un poco el mercado del fútbol. Boca y River hoy en sus camisetas tienen publicidades de casas de apuestas. Eso es el mercado legal de las apuestas, pero si contextualizamos lo que sucede es que casi el 80% de las apuestas deportivas sucede en el mercado ilegal. Ese mercado ilegal tiene sus conexiones en todos los países. Argentina no es la excepción, con una economía en crisis. Y esas conexiones lo que hacen es acercarse a jugadores y en ocasiones a clubes para manipular el resultado de los partidos o, como también se puede apostar, la cantidad de córner, las expulsiones, las amarillas, para, a través de los jugadores o de varios jugadores o de dirigentes que ponen jugadores o que le dan equipos a estos, entre comillas, grupos económicos, manipulan los resultados. Entonces, de pronto nos podemos encontrar con goleadas 8 a 0, 9 a 2, como sucedieron con equipos de la reserva del ascenso, de la B metropolitana, que es la tercera categoría del fútbol argentino. Roberto, ¿y esto ha llevado a que algunos clubes desafecten a jugadores que se dejaron perder, por decirlo de alguna manera? Sí, bueno, te decía la tercera categoría del fútbol argentino porque Fénix y La Ferrere, que compiten en la B metropolitana, echaron a jugadores y también en algunos casos a entrenadores de las reservas, no de los equipos de primera, aunque ha habido casos de sospechas y denuncias también en los primeros equipos. Hace dos años fue en El Porvenir que el propio presidente de El Porvenir denunció a sus jugadores de que estaban yendo para atrás, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, en este caso o este año, la coincidencia fue en las reservas, que es una especie de no categoría porque se conforma entre los jugadores que bajan de la primera división y los que suben de todas las tiras de las divisiones inferiores y que se suelen jugar los partidos en días de semana, al mediodía, a la mañana, no suelen ser transmitidos tampoco. Entonces se presta más para la manipulación, para el arreglo, para el amaño del partido, ¿no? Sabemos, bueno, quienes están a cargo de las apuestas legales, pero ¿qué maneja la parte ilegal? El gran mercado ilegal tiene conexión con China. No es nada nuevo esto, quizás es nuevo acá en Argentina, pero el mercado asiático es el que tiene el predominio de la ilegalidad, digamos. No es que van a venir desde China a manipular un partido, pero sí van a buscar personas argentinas, estas conexiones para que se presenten en los clubes y le ofrezcan a un jugador, a un grupo de jugadores, perder, tirar la pelota al córner, lo que hablábamos, pero tienen como conexiones, ¿no? Que, bueno, hoy las tecnologías nos permiten eso, digamos, que hablar de China como si estuviésemos hablando con alguien, con un familiar nuestro que está cerca. Roberto, ¿y los antecedentes en el fútbol europeo? Que quizás esto se haya corregido un poco. Lo interesante en el fútbol europeo es que la Premier League, digamos, la liga más poderosa del mundo, la que solemos ver con mayor asiduidad, prohibió de acá a un año y medio, creo que ya en la próxima temporada, las publicidades de las casas de apuestas en el fútbol. Como es una medida interesante, digamos, ya lo habían hecho España, ya lo habían hecho Italia. Eso de alguna manera puede desviar ese dinero, legal o ilegal, para corromper, ¿no? Bueno, el arreglo deportivo es uno de los caminos de las apuestas deportivas, el otro es la ludopatía, digamos, el abuso a ese juego online, y que no solo pasa por una condición social, ¿no? Un jugador de B metropolitana cobra menos de 400 mil pesos por el sueldo básico, sino que pasa por una enfermedad, porque también ha habido, hay jugadores como Lucas Paquetá, de la selección de Brasil y del West Ham, que está próximo a ser sancionado por arreglar partidos, por él interceder en los partidos para manipular una varilla, una expulsión. En este caso eran esas jugadas puntuales, y también Sandro Tonali, de la selección de Italia, y son mega millonarios, si se quiere, ¿no? Y son nombres importantísimos que nos está dando, Roberto. A ver, Argentina es un país netamente futbolero, pero ¿pasa en otros deportes también? Mirá, los testimonios que he recogido a lo largo de este último tiempo, que he hecho diferentes notas, es que el fútbol es la puerta de entrada, a las apuestas deportivas, y que una vez que se entra en ese loop de abuso, digamos, pueden terminar apostando en partidos de waterpolo o de Hungría. Me han dicho de carreras de lanchas en Japón, esto es literal así, no es que estoy tirando un ejemplo por tirar el de waterpolo o de Hungría, sí, pero carreras de lanchas en Japón, pero bueno, ¿por dónde entraste? Ahí entré por el fútbol, por lo que vos decís, porque vivimos en Argentina y somos un país netamente futbolero y a su vez nos creemos que todos sabemos de fútbol y cuando no, que somos también entrenadores de fútbol. Quizá para los días de la semana que no hay partidos, se buscan estas situaciones que decís vos como las carreras de lanchas de Japón. Sí, o a la madrugada, ¿no? A la madrugada, un chico de 14 años en una mini documental que salió en estos días en Filo News, no lo hice yo, pero lo miré, decía que a las 2, 3 de la mañana, chicos, muy chicos, 12, 13, 14 años, estaban aburridos y no sabía a qué apostar, entonces de pronto terminaba apostando en estos deportes exóticos. Bueno, Roberto, te agradecemos por toda la información y por este contacto con nosotros. No, no hay problema. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Un placer.